Ya lo decía esta semana la EMET, durante el 85% del invierno hemos tenido calima y hoy se ha vuelto a repetir este episodio. Para muchos ya se ha convertido en una estampa habitual del paisaje de las islas. Ahora es muy a menudo, antes era solamente conocida siroco y eso, pero hoy día es a menudo. Se acostumbra. Aviso amarillo activado en Fuerteventura por polvo en suspensión. Puerto del Rosario es hoy uno de los municipios del archipiélago con peor calidad del aire, según el gobierno de Canaria. Mientras en Antigua, el calor aprieta. Este calor está muy fuerte últimamente. Un poco incómodo por la calima, pero siempre que puede no metemos una escapadita. En Santa Cruz de Tenerife la calidad del aire también es muy desfavorable. En Lanzarote está la visibilidad desde la montaña de Guanapey. También está activo el aviso amarillo por polvo en suspensión. El calor ha afectado a los puesteros del mercadillo de Teguise. Las ventas igual que otras veces o incluso menos por el hecho del calor. Un poco agobiante e incluso la gente se va. Teniendo en cuenta las plantas de las crepes son de 10 kilovatios de calor, menos mal que tengo un ventilador escondido aquí detrás que me da un poco de fresco. En el sur de Gran Canaria la visibilidad por la calima ha sido escasa y lo que sí se ha notado es la subida del termómetro. 30 grados ya, sorprendió bastante. El calor ha provocado que estos turistas al llegar a La Gomera lo primero que han hecho es darse un baño. Mientras en el hierro se superaban a mediodía los 25 grados.